Y de su lado el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales proyectó que para el último trimestre del 2018 entrará en funcionamiento una de las plantas de la central termoeléctrica Punta Catalina. Patricia Dupré está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Saludos, gracias y muy buenas tardes. La promesa de que el proyecto energético Punta Catalina comenzaría a ver luces en este 2018 parece dar sus primeros pasos de avance. Y es que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, aseguró que los trabajos dentro del proyecto llevan paso acelerado en procura de que una de las operaciones de las plantas inicie a finales de este año. Nosotros seguiremos trabajando arduamente como ha estado trabajando todo el equipo de trabajo del sector eléctrico unificado y con un objetivo que es enfrentar este problema hasta solucionarlo. Además, Bichara se refirió a las quejas por las debilidades en la oferta energética y destacó que ya un 65% de la población se encuentra inscrito en el circuito 24 horas y se realizan trabajos para insertar mejoras. Bueno, recuerden ustedes que estamos en un sistema restringido. Hay que terminar los proyectos para tener el producto, que es la electricidad, pero ha sido un avance muy sustancial en lo que es la mejoría del servicio. De acuerdo con Rubén Bichara, pese a que se han suscitado algunos malestares con la ejecución del proyecto, las intenciones están inmersas en que situaciones internas no afecten el curso normal para la terminación de las plantas y con ello no se vea afectado el presupuesto dispuesto para su ejecución. Son las informaciones que tengo de momento de esta manera. Retorno contigo al estudio. Patricia, muchas gracias por este informe.